Buenos días chavos, eso es todo, mi nombre es Giovanni Romero, soy el director del sistema disco Jutla, estamos muy contentos de estar aquí con ustedes, la verdad es que traer este tipo de eventos tan importantes para la comunidad y que siempre ha tenido muy buena disposición, misión A.E.I. que lo comanda aquí la compañera y amiga, la psicóloga Ana, que les pido un fuerte aplauso para ella por favor, que dejan todo para poder venir y servir, dejan sus actividades, dejan su trabajo para poder compartir unos minutos, unas horas con ustedes y la verdad es que estamos muy contentos de estar aquí, quiero compartirles un mensaje personal antes de darle la palabra aquí a Ana y a todos los que van a participar en esta ponencia, créanme que los sueños que ustedes se planten, que ustedes se visualicen, créanme que los van a lograr, quiero platicarles que yo inicié a trabajar a los 10 años siendo empacador como los que hay en Suriana, bueno antes sí permitían los niños, en Tewistla, donde soy originario, había una tienda del Issste, bueno a lo mejor no les tocó, pero a su papá sí, esa tienda del Issste permitía que los empacadores fueran niños y yo empecé a trabajar ahí a los 10 años, trabajé de ahí como de los 10 a los 14 años y yo tenía dos opciones de vida, una era dedicarme a la vida religiosa porque soy muy católico y quería ser sacerdote o dedicarme a la vida política porque también me gustaba mucho la política, entonces al final estas eran mis dos metas, mis dos sueños y la verdad ha costado trabajo, claro que cuesta trabajo, no ha sido fácil, pero créanme que si ustedes se plantean un sueño, traten de mensualizar, traten de caminar, créanme que ustedes van a plantarse un sueño y van a, tal vez no lo van a alcanzar, pero van a voltear atrás y van a decir, wow, que tanto he avanzado, créanme que de verdad, ustedes pueden lograr lo que ustedes quieran, no va a ser nada fácil y más en estos tiempos que hay muchas salidas fáciles que muchos que se dicen, tus amigos te ofrecen dinero, te ofrecen poder, pero eso no dura nada, créanme que en mis 25 años he conocido muchos que creen tenerlo todo y les dura 2, 3 años y lamentablemente están en la cárcel o en el peor de los casos están muertos, entonces créanme que si se puede por la vía buena, por la vía legal, por la vía sana, pero les va a costar, la verdad es que si les dijera, no, no les va a costar, va a ser infácil, pues les estaría mintiendo, pero créanme que sí les va a costar, pero cada esfuerzo, cada dedicación que ustedes hagan, créanme que en un futuro va a valer la pena, entonces ese es el mensaje que quería compartirles, créanme que en el sistema DIT Jujutla cuentan con un aliado, tenemos también aquí con nosotros a la directora de la instancia de la mujer, la licenciada de Noé, que también está preocupada por las mujeres, y cualquier tema de violencia hacia la mujer que ustedes conozcan, ya sea en casa, ya sea con un familiar, un vecino, créanme que se pueden acercar de manera personal con ella, o si les cuesta un poquito de temor o pena, pueden mandarnos un mensaje o algo, para que nosotros podamos detectar ese problema de violencia hacia la mujer, porque pues es un problema, a lo mejor, que no es tan común como se imaginan, pero la verdad es que sí, en muchos casos a veces, no nada más es violencia física, sino también violencia psicológica, el violentar a la mujer psicológicamente, pues también es parte de la violencia hacia la mujer. Entonces, con este mensaje abrimos y le damos la palabra a la psicóloga, a su director de la telesecundaria. Y muchas gracias, profe, por abrirme las puertas.